Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos crear un grupo en Telegram. Esto es muy sencillo y vamos a verlo en su paso. En primer lugar, lo que hacemos es que abrimos la aplicación de Telegram en nuestro dispositivo y a continuación vamos a pulsar en la opción que aparece arriba a la derecha, la que aparece como con un lápiz y un cuadrado. Pulsamos en esta opción y ahora tenemos tres opciones en la parte superior, como estáis viendo, que es nuevo grupo, nuevo contacto y nuevo canal. Le damos a la primera, que es nuevo grupo. A continuación está la parte en la que lo que tenemos que hacer es seleccionar los miembros que va a tener el grupo, que aparecen todos vuestros contactos. Podéis simplemente seleccionarlo pulsando encima de cada contacto y también podéis utilizar la barra de búsqueda, que es pulsando en la parte de arriba, para buscar el nombre del contacto en cuestión. Una vez que tengáis todos los contactos que queréis añadir seleccionados, pulsamos arriba a la derecha la parte de siguiente y a continuación establecemos el nombre del grupo, que podemos escribir lo que queramos, poner emoticones, números, etc. Y también le podemos dar a la parte donde aparece la cámara, justo aquí a la izquierda, para poner vuestra foto que va a tener el grupo. Una vez que lo tenemos, le damos arriba a la derecha para crearlo y no hay que hacer nada más, se crea automáticamente. Esto ha sido todo, gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!